Tu pregunta sería, ¿qué es lo que voy a aprender en este curso? ¿Qué es lo que voy a aprender si decido adquirir ese curso? ¿Y cómo está compuesto? Entonces, uno quiere saber, obviamente, y eso es lo que te voy a explicar. ¿Y cómo te lo voy a explicar? Te lo voy a explicar capítulo por capítulo. Te lo voy a explicar rápido y lo vas a entender de una manera muy sencilla. ¿De qué consta el curso? Porque uno dice curso, mucha gente se piensa que dice curso presencial. Entonces, el salón, el profesor adelante, todas las butacas. No, esto no es un curso presencial, porque ustedes están, a lo mejor en México, que me llegó muchísimas cosas, Colombia, Perú, muchísima gente que se ha inscripto, pero muchísima, que tiene la necesidad porque ven que alrededor de ellos hay necesidad de estar seguros. Y a lo mejor hay gente que no se le está dando, y esa es una gran oportunidad. Entonces, este manual contiene más de 200 páginas. El manual anterior tenía 140 páginas, ese tiene más de 200 páginas. Que está dividido en la introducción, en siete capítulos, y al final un anexo que es de autoevaluación para que ustedes vayan viendo si entendieron lo que estaban estudiando. Tiene 38 videos de instalación online. 38 videos de instalación donde te explico paso a paso cómo instalar un sistema de alarma. Desde cómo vamos a atender la cañería, los cables que van a ir adentro, cómo lo vamos a conectar adentro de este sensor, dónde vamos a poner la resistencia, dónde vamos a poner los cables adentro de la central, y paso a paso, cable por cable, va a haber... Bueno, no me quiero extender, se lo voy a decir más adelante a esto. Ese es un video. Y después además vas a tener un bono de un manual de electricidad sencillo para los que tengan todavía algunas dudas de electricidad, que es el que yo utilizo para las escuelas técnicas. De eso consta el curso. Y el curso es esto del curso. Por eso no es ni manual de alarma, ni video de alarma. Es curso, porque tiene las dos cosas, el manual y los videos online. Por supuesto que están representados con CD, porque no te los puedo presentar de otra forma. Ahora sí, vamos a abrir los oídos. Vamos a ir rápido. A ver el tiempo. Silvia, mi amiga es la que me está asistiendo también desde otro lugar de Argentina, que me está asistiendo en este seminario para que esto sea realidad. Silvia, ¿me estás escuchando? Sí, Marcelo, buenas noches. Te estoy escuchando muy bien. Bueno, bárbaro. Silvia, ¿cuánto llevamos de tiempo? Y llevamos unos 57 minutos. 57 minutos. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible y no quedarme en las anécdotas para que lo podamos cerrar en la hora que dijimos. ¿Ok? Gracias, Silvia. Vale. Capítulo 1. En el capítulo 1, bueno, un sistema de alarma consta básicamente de tres partes. La detección, el procesamiento y control y el aviso. La detección, ¿con qué es lo que vamos a agarrar al ladrón, con qué vamos a detectar el humo, con qué vamos a detectar la inundación. Esos son detectores. Eso es detección. Esos detectores van a enviar una señal. ¿A dónde la van a enviar? A una central, que es la que va a procesar los datos de saber, a ver, ¿de dónde vino esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuál es el qué? El aviso que voy a dar. ¿Cuál es el aviso? Y ahí entramos otra vez en el aviso, porque una alarma sin aviso, ¿para qué nos sirve? Entonces el aviso es tan importante como todo lo demás. Bien. Entonces, esas son las tres grandes partes de un sistema de seguridad. Vamos a ir por la parte de detección. Capítulo 1. Vamos a explicar todo tipo de sensores. No hay un sensor. Hay cientos de sensores que hacen diferentes cosas. Si ustedes van a algún lugar y compran un infrarrojo, nadie les garantiza que ese infrarrojo sea el que tiene que ir en ese lugar donde lo van a instalar. Nadie les garantiza. Porque a lo mejor es infrarrojo. No hay un infrarrojo que hace todo. Hay un infrarrojo de doble tecnología, triple tecnología, antimascotas, con microondas. Bueno, infrarrojos de techo. Hay muchísimos tipos de infrarrojos que se utilizan en diferentes lugares. Yo se los voy a explicar a todos. Inclusive hay videos donde les voy a explicar dónde va cada uno, cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las soluciones que nos van a dar. Vamos a ver magnéticos también, detectores magnéticos. O sea, las cositas que se colocan, ustedes lo habrán visto arriba de las puertas o las ventanas, que es para que cuando abre una puerta y una ventana se dispare. Vamos a tener videos de instalación de todos ellos. O sea que es imposible que no aprendan a instalarlos. En el capítulo 2, yo los separé. Antes los teníamos todos juntos, pero ahora como hay mayor cantidad de contenido y hubo muchísimas preguntas, porque este curso está basado en muchísimas consultas que tuve de gente que ya había comprado. Que decía, yo tengo que hacer esto y no está en el curso. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que instalar afuera un infrarrojo, pero no sé cuál usar, porque vos me recomendaste uno solo. Entonces, en el capítulo 2 vamos a hablar de todo lo que son detectores exteriores. Barreras infrarrojas, barreras de microondas, infrarrojos pasivos exteriores. Los diferentes tipos, ¿por qué? ¿Por qué diferentes tipos de infrarrojos exteriores? Porque si ustedes van a una empresa que vende un infrarrojo exterior, le va a decir, el Optex es el mejor. El otro le va a decir, el DCC es el mejor. El otro le va a decir, el TACEX es el mejor. Cada uno va a tener el mejor sensor, obviamente, porque es lo que venden. Pero como yo no vendo materiales, yo le voy a decir qué es lo bueno y lo malo de cada uno. ¿Y eso de qué viene? De muchísimos años de experiencia y de muchísimos años de haberme equivocado en cosas. Todo eso va a estar brindado. Y el video de instalación. Vamos al capítulo 3. Y acá ya entramos en la parte de procesamiento y control. Dijimos que los sensores detectaron lo que tenían que detectar. Enviaron la información mediante un cable o inalámbricamente a la central. La central de alarma. Explicamos todo lo que es la central de alarma, la placa, la batería, el transformador, para qué sirve, cuánto carga. Y anexamos un montón de cosas. En este capítulo, a lo mejor, es donde más se anexó. Porque se anexaron todo lo que es resistencias de final de línea. Era un gran problema. La gente decía, ¿qué hacemos con la resistencia? ¿Dónde la coloco? ¿En qué parte va? Está totalmente explicado. Hay diagramas de instalación, también, donde te dicen, acaba la resistencia acá. Toda una obra expuesta con la resistencia donde va. Explicamos lo que son particiones de zonas, duplicación de zonas, placas expansoras, ejemplos de dónde vas a poner una placa expansora para ahorrar muchísimo dinero y muchísimo trabajo. Conexiones a PGM, que uno dice, uy, ¿qué será este borne que está acá en la central? Bueno, está totalmente detallado en este curso. Porque van a ser, va a pasar que van a transformarla en una central de automatización, casi, con las salidas de PGM que tenemos. Van a abrir portones, van a prender luces, van a, no sé. El límite es la imaginación. Va a haber una programación básica y general, ejemplos y conexiones. Y cuando toco la palabra programación, lo que quiero que quede claro es una cosa. A mí me dicen, ¿y tenemos curso de programación? ¿Voy a salir sabiendo programar una alarma? Entonces yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Las programaciones de la central, hay cientos de centrales y cada central tiene su programación. La pregunta es, ¿cuál es la que vamos a explicar? Porque además, por ejemplo, una vez me pedían programación, hice un curso de programación de una SC585ZD. Para los que no conocen alarma es un tipo de central. Y le sirvió a alguna parte de los instaladores, porque en otros países se instalaban otras cosas, en otras partes de Argentina se instalaban otras cosas, y a lo mejor el que aprendía quería instalar otra central. Entonces, ¿qué es lo que trae de programación este curso? Trae los lineamientos generales, básicos y generales de programación. Cosa que cuando ustedes empiecen a leer un manual, no se asombren con palabras y programaciones del usuario y programación del instalador, porque eso sí está todo explicado cómo es. Pero después van a tener que agarrar el manual y ponerse a leer las programaciones de cada central que ustedes elijan. ¿Sí? Muy bien. Capítulo 4. Ya vamos a terminar. Elementos de aviso. Acá entramos con los elementos de aviso. Los detectores le avisan a la central, la central da un aviso. ¿Qué tipo de aviso? Disparo de sirenas. Vamos a hablar todo lo que es sirenas, instalaciones, como ven ahí el técnico. ¿Cómo se conectan? ¿En qué parte? Las potencias. Conexiones a llamadores telefónicos. ¿Cómo se conectan? Paso a paso. Comunicadores. De GCM, de GPRS. Y todos, lo que agregamos que es muchísimo, porque me lo pedían también, es todo lo referente a monitoreo. O sea, no les va a quedar duda lo que es el monitoreo de alarmas. No les va a quedar duda. Todos los tipos de monitoreo. Y ahí es donde ustedes van a decir, ah, era todo esto. O sea, no era que yo tenía que comprar una surga, una centralita. No. No. Ahí lo van a aprender. Van a tener un conocimiento, no digo ilimitado, pero grandioso. Y por supuesto, los videos de instalación. Paso a paso de un técnico instalándolo. A ver, quiero aclarar esto. ¿Qué son los videos de instalación? Vamos a hacer claro. Los videos de instalación son filmaciones de técnicos reales instalando ese elemento. Hecho paso por paso. Por eso yo, en la carta de evento dice, pondré mis técnicos a tu disposición. Y es lo que hice desde que lancé el curso. Los técnicos instalando paso por paso, filmados, fotografiados. Para que no haya dudas. Y explicados. En el capítulo 5. Bien, acá ya empezamos, ya salimos de ahí. Empezamos a entrar en la instalación. En la instalación propia. Se llama, ¿Cómo plantear un sistema de alarma? Entonces, les voy a enseñar cómo vamos a plantear un sistema de alarma. Porque no es lo mismo plantear un sistema de alarma para una casa que ya está habitada con la gente. O un sistema de alarma donde hablamos con el arquitecto para decir dónde van a ir las cañerías. En qué parte van a ir las cañerías. Dónde vamos a colocar las cajas. Qué tiene que tener, qué tipo de cañerías tiene que ir. Y además, si son electricistas, tienen la gran ventaja de poder hacerlo y cobrarlo aparte. Vamos a hablar de cuando vamos a instalar en una casa que ya está habitada. Y entramos y decimos, bueno, vamos a poner una alarma. Y el cliente nos dice, sí, está bien, pero que no se vea un cable. Que no se vea un cable. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a hacer para que no se vean esos cables. Cómo vamos a hacer para cablear por otras instalaciones. Todo eso está explicado en este curso. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos. Vamos a aprender a trabajar con diferentes tipos de cables multipares, telefónicos de portero. Les voy a explicar por qué uno y por qué el otro. Y lo que se amplió mucho es todo lo que es la parte de sistemas inalámbricos. Todo eso, cómo transformar una central que es cableada. Y el cliente nos dice, bueno, sí, está bien, yo quiero ampliar, pero quiero que sea inalámbrico. Tengo que cambiar todo. Y ustedes van a decir, no. No hay formas de que usted pueda hacer, de que sea híbrido, de que además de ser cableada, pueda ser inalámbrica. Aunque no sea de la misma marca lo que vamos a poner. Vamos a hablar sobre remotos, codificaciones y los videos de instalación. Y acá viene un capítulo que para mí es uno de los por ahí más interesantes, que más me gusta, que se llama la instalación manos a la obra. ¿Por qué manos a la obra? Porque ahí vamos a hacer una instalación real. Vamos a hacer una instalación real. Vamos a mostrar el plano sin nada. Vamos a mostrar el plano con las cañerías. Dónde va ubicada la central, dónde va ubicado cada infrarrojo en esa obra que es real. Vamos a decir después de eso el plano de la cantidad de pares que tenemos que tirar para cada lugar. Y por qué tenemos que tirar para cada lugar. Y cómo lo vamos a conectar. Y vamos a hacer las conexiones, las anotaciones, tal cual la hacemos en una obra real. Están anotadas en el curso. Paso por paso. El cable 2, el positivo acá, el negativo allá, el NC acá. Todo anotadito. Y va a coincidir todo. Lo que está en el manual con lo que está en las fotos. Porque por ejemplo acá tienen una foto de una de las fotos de cómo va a ir conectado. Explicado paso a paso. Cada vez que conectamos un cable explicamos. Y además, si eso fuera poco y nos faltara entender algo, el video de cuando el técnico lo está conectando. Paso por paso, qué es lo que está soldando, dónde está poniendo resistencia, qué es lo que está haciendo. Ustedes me preguntarán, ¿es mejor que presencial? Yo les digo, no lo duden. Porque si ustedes están presencialmente atrás de un técnico que está conectando en una central. Y le dicen, ah, eso no lo entendí, ¿podés volver a conectar? Directamente no le van a preguntar. En esto, ustedes tienen el video con la cámara casi metida dentro de la central. Y lo van a retroceder y lo van a adelantar. O lo van a dejar porque están cansados. Y al otro día van a volver a ver el mismo video y lo van a entender. Porque está todo relacionado, el video y el manual. Por eso estoy tan contento de esto. Y viene el último capítulo. El capítulo 7. El capítulo 7 es nuevo, totalmente nuevo. Es la frutilla del postre. ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo 7? El capítulo 7 se llama Organizando tu empresa. En este capítulo, en esto les quiero explicar algo. Ustedes, si son electricistas, si tienen un negocio, ustedes saben que no organizarnos, no organizarnos con los clientes, no organizar el mantenimiento y no organizar la parte administrativa, lo único que nos hace es pelearnos con los clientes, quedar mal con los clientes. Y si no organizamos administrativamente, bueno, perder trabajos también. Y si no nos organizamos administrativamente, lo que vamos a hacer es trabajar, trabajar, trabajar y no ganar dinero. Porque el dinero se va a estar yendo por un lugar y por otro y no nos vamos a dar cuenta. Ustedes me van a decir, ¿cómo lo sé? ¿Por qué? Porque me pasó. Porque he estado comiendo a las 12 y me han ido, no ahora, sino cuando empezaba a organizarme. Me han llamado del banco y tenía que ir a cubrir el banco. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué es lo que entró? Claro, si yo no llevaba registros. Si yo lo que hacía era agarrar la caja de herramientas y salir a trabajar. No estaba organizado cuando empezaba. Entonces, ¿qué tuve que hacer con los recursos que tenía? Ahora, si usted tiene una empresa grande, va a ir a comprar un sistema administrativo tango y le va a solucionar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer y qué es lo que le quiero transmitir a ustedes? Que con pocos recursos y grandes ideas, se puede llevar adelante una administración cuando uno empieza. Y empieza a formar y a armar, empieza a ver lo suyo, su trabajo, como la organización de una pequeña empresa que va a ir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que explico? ¿Cómo organizarnos técnicamente? ¿Cómo cobrar los mantenimientos? ¿Cómo hacer una planilla? ¿Cómo llevar los trabajos realizados? ¿Cómo llevar los trabajos a realizar? ¿Cómo anotar las baterías? ¿Cómo anotar los mantenimientos? Todo organizadamente con diferentes planillas que usted va a poder descargar desde la misma área de miembros que va a tener. Y en la parte de organización, ni hablar. Va a tener planillas Excel que les va a enseñar, cargando los datos nada más, cómo ir manejándose, cómo organizar las entradas, las salidas, los cheques, cómo registrarlos. Me estoy olvidando de algunas cosas. En la parte anterior va a tener garantías también. Yo le estoy dando todo. Lo que nosotros usamos, lo que nosotros usamos, hasta los simples cuadernos que usamos para organizarnos, que le van a solucionar. O sea, usted no tiene idea de las cosas que le van a solucionar. Hasta un cuaderno para anotar mensajes. ¿Cómo lo tenemos hecho para que cualquiera que escuche el mensaje de un contestador o que venga alguien al negocio o que lo llame por teléfono, tiene un espacio organizado para anotar las cosas y que cualquiera que venga lo pueda hacer? Si usted trabaja en su casa, por ejemplo, poder dejárselo a su esposa para que no le diga, si, te llamaron por teléfono, pero no sé dónde dejé el papelito, va, o era tal, o no me acuerdo el apellido, o no anoté el número de teléfono. Con esto no va a haber excusas. Y es muy simple y no tiene costo, pero es de alto poder de organización. Todas estas planillas, todo esto que me llevó años organizarme y que hoy funciona correctamente, todo esto se los voy a brindar acá. Yo sé que a muchos colegas y a muchos instaladores no les va a gustar esto. No les va a gustar esto. Y ya me lo han dicho. Pero es el material que yo quiero poner acá. Cuando terminamos el capítulo 7, vamos a anexar algo que se llama fijando conocimientos. En este anexo vas a tener 50 preguntas. Muchas son múltiples choice y algunas para desarrollar. ¿Qué es lo que van a hacer estas preguntas? Van a ayudarte a afianzar los conocimientos de lo que vas a venir estudiando. Ahí te vas a dar cuenta si vas entendiendo o no. Es un material de estudio, muchachos. Yo soy docente. Además de ser empresario, soy docente. Entonces sé cómo organizar las cosas para que se puedan entender y se puedan evaluar. Muy bien. Volvemos. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a volver a la diapositiva anterior? Entonces, ¿cuál es el mayor enemigo que debes vencer para lanzarte en este rubro? La falta de conocimiento. Lo que te digo es que con este curso, la falta de conocimiento ya no va a ser un enemigo a vencer. Porque el conocimiento que vas a tener con esto va a ser mucho mayor al conocimiento que tiene cualquier colega. Porque cuando yo les mostré el curso, decía, ah, pero mira que viene esto. Ah, pero este infrarrojo se puede usar para acá. Entonces te digo que lo del conocimiento, olvídense, está. Lo de la indecisión, ¿qué es lo que falta? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Me lanzo o no me lanzo a la pileta? ¿Me tiro o no me tiro? Yo te voy a ir ayudando a que tomes la decisión. Y acá vamos a empezar a hablar entonces de precios. El precio del curso anterior, que está publicado en muchísimos lugares, y me preguntan, ¿cuál es el precio del curso? Está en la carta de ventas. Siempre estuvo. Siempre estuvo ahí. El precio del curso anterior tenía un valor de 127 dólares. Ustedes lo saben. Y decenas de personas que están acá, que ya comprado en el curso, lo saben también, que están en la sala. Si este curso que viene, si el nuevo, tiene muchísimas más páginas, tiene el doble de videos, y tiene muchísima más información, además de la que tenía información anexada, y tiene el capítulo 7, que es una locura. ¿Cuánto va a salir este curso? Y bueno, yo digo, bueno, si tiene el doble de cosas mejores, el precio del curso, tendría que hacer de 254 dólares. Si tiene el doble, y te va a dar mucho más conocimiento, 254 dólares. Y me parece que es un excelente precio. Igualmente, decidí que el precio real no tenía que pasar los 200 dólares. Entonces yo dije, entregamos el manual, más de 200 páginas, más de 38 videos. Si tengo que ayudarte a tomar una decisión, voy a bajar el precio para que lo puedas hacer. El precio real tendría que ser, tiene que ser, es de 197 dólares. En realidad tendría que ser de más. Pero, también dije, que te prometí que iba a ayudar a tomar una decisión. Y lo estuve charlando, lo charlamos anoche con mi esposa, mientras estábamos, eran las 3 de la mañana, y estábamos todavía cerrando cosas. Y hablábamos, que ya estaba decidido el precio, 197 dólares, pero que también cuando estaba haciendo este PowerPoint, decía que te iba a ayudar a tomar la decisión, y es lo que voy a hacer. Hoy tomé la decisión que por ser el relanzamiento, y que por un tiempo determinado, el precio va a ser el mismo precio que tenía el curso anterior. Va a ser el mismo precio. O sea, vas a tener mayor información, mayor determinación de las cosas que hay dentro del curso, mayor cantidad de videos, y por ahora, por un tiempo limitado, y porque me costó tanto tomarme el tiempo para hacer esto en varias, varias semanas durmiendo mal, dije, bueno, yo quiero que lo tengas. Y te estoy ayudando a tomar la decisión. Voy a dejarlo, por ahora, al mismo precio que tenía el curso anterior. ¿Tomaste la decisión? Estás al borde de la pileta, todavía no te tiraste. Estás ahí que me tiro, no me tiro, que sí que tomo la decisión. Bien, ahora te empujo, toma la decisión. Los que compren el curso ahora, van a tener este bono extra. O sea, vas a comprar el curso ahora, a este precio, bajísimo, y vas a tener este bono extra. Hice un video curso de una hora. Que yo lo pensaba, por supuesto, comercializar, porque todas las cosas que llevan esfuerzo cognitivo, tienen que tener su precio. Después dije, no. Los que compren ahora el curso, no los que compren mucho después, no lo voy a extender mucho más. Los que compren ahora el curso, van a tener este video curso. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se me ocurrió hacer? ¿Por qué? Porque el que empieza a instalar una alarma, dice, bueno, yo empiezo a trabajar esta alarma, pero, ¿cómo serán las otras? ¿Qué pasa si me toca otra central? ¿Qué pasa si yo aprendo a instalar esta, pero en realidad me llaman y me dicen, quiero que me revises esta alarma y hay otra central? ¿Serán todas diferentes? ¿Serán muy diferentes? ¿Tendré que reaprender todo de nuevo? Entonces, ¿qué se me ocurrió? Decirte, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer la instalación con esta central. Vamos a empezar, por ejemplo, con una marca que es la más conocida, DSC. Entonces, tomo una central de ocho zonas y digo, bueno, vamos a hacer una casa virtual. Una puerta de entrada, tres oficinas para un lugar, tres oficinas para el otro y ahí conectamos seis zonas, cuenteamos dos zonas, como va a estar ahí en el video. Y ya está. Y te explico paso a paso cómo se conecta esta central. Entonces, me hago una misma pregunta en el video. ¿Y qué pasa si el cliente dice, bueno, no, la quiero cambiar por esta? ¿Va a ser muy diferente? ¿O la quiero cambiar por esta? Entonces, trabajamos con Paradox, con A2K4, con Kadex, que son centrales diferentes. Entonces, yo lo que hice es adaptarte y hacerte ver que son centrales diferentes, pero no son tan diferentes. Pueden llegar a tener diferente la programación, obviamente, como les comentaba. Entonces, lo que hice es pasearte por diferentes centrales conectadas a la misma instalación que es la que tiene el cliente en esas oficinas. Y lo vas a ir viendo paso por paso y te vas a asombrar. Y además, las conexiones telefónicas en la central y además, las conexiones y lo que podés hacer con las PGM, con las salidas PGM, diferentes ideas. Y todo eso. Y conexiones de magnéticos y conexiones de magnéticos e infrarrojos y conexiones de resistencia de final de línea. Todo graficado y explicado paso a paso en ese video que dura una hora. Entonces, ya te tiraste la pileta, ya tomaste la decisión. Esto no va a estar más. Lo voy a dejar por muy poco tiempo. Y ya te estás dando cuenta cuál es el negocio. Realmente un negocio que entrás sin invertir. Porque este dinero que yo te digo, no es inversión. Inversión es la que tuvo que hacer el ruso para ver cómo funcionaba. Un negocio en el que no vas a perder dinero si no lo querés continuar. Porque empezás, instalaste dos, tres, cuatro instalaciones, aprendiste y dijiste no, no es lo que yo quería. Ya está. Se terminó. No tenés que vender estanterías, no tenés que vender nada. Y el conocimiento, lo tenés. Un negocio que va en total crecimiento porque la inseguridad va a seguir creciendo y en el que te vas a poder proyectar en el futuro porque tiene para crecer y para proyectarse y seguir aprendiendo. Entonces, una vez me contaron esto. Entonces, uno dice, bueno, pero así todo, yo no sé cómo me va a ir. Y yo tampoco. Pero la pregunta es, cuando vos salís, agarrás el auto para salir a la calle, para dirigirte a algún lugar, para tu trabajo, vos antes salís a la calle, te parás en el medio de la calle y mirás, a ver, si todos los semáforos están en verde, arranco y me voy. Nunca todos los semáforos van a estar en verde, nunca vas a ver muchísimo más allá. Vos vas a agarrar el auto, te vas a subir y vas a ir y cuando hay un semáforo en rojo vas a parar y si tenés que doblar, vas a doblar. Nadie te va a asegurar que todos los semáforos van a estar en verde. Porque si quisieras saber eso para tomar una decisión, siempre te quedarías adentro de tu casa. Entonces, me encanta y me encanta una frase de Martin Luther King que dice, no es necesario que veas toda la escalera, solamente tienes que dar el primer paso. No es necesario que veas toda la escalera, pero sí que tomes la decisión de dar ese primer paso con fe. Lo que sigue es decirte que este es el link de compra. Silvia, me gustaría que le pongas el link donde cada uno que tomó la decisión pueda acceder a la compra del curso. Silvia, ¿me escuchás? Sí, Marcelo, te escucho, ya copiamos el link. Hola, hola. Hola, sí. ¿Estás escuchando? Te estoy escuchando, te había perdido. Bueno, con esto... Ya le copiamos acá el link. Sí, quiero que le expliques el tema de hacer las preguntas y antes me gustaría cerrar este seminario diciéndoles que hice todo lo posible hace mucho tiempo que estoy con esta gran idea. Cada contenido nuevo que ponía me emocionaba. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Les agradezco muchísimo que estén acá. Me pone realmente feliz. ¿Y cómo lo van a comprar? Hay algunos acá que estaba recibiendo un chat que me decía sí, pero ¿cómo hacemos? Bueno, ustedes van a recibir... Silvia les está poniendo el link de compra. Ustedes van a clicar ahí, van a ir a una página donde les va a pedir, en este caso, una tarjeta de crédito para que ustedes la pongan y van a descargar y les va a llegar a su mail un usuario y una contraseña. Con ese usuario y esa contraseña ustedes van a acceder a lo que llamamos el área de miembros, que es otra página. Van a acceder al área de miembros y van a poder descargar el manual que quiero que lo impriman en color, lo anillen y lo hagan libro y lo lleven abajo del brazo, lo lleven al baño, lo lleven a su cama, porque va a ser su manual de cabecera y de estudio. Van a quedar, yo creo, sin equivocarme, que van a quedar muy conformes. Para la gente que está en Argentina, también, obviamente no es en dólares, acá no se consigue, van a poder pagarlo en pesos, van a poder pagarlo con Repipago, Vapro, no sé, con esas formas de pago. Y para los que estén afuera del país, que hay muchísimos, que veo que hay muchísimos, van a poder hacer la compra también con Western Union, los que no tengan tarjeta de crédito. Hay muchísimos amigos, de hecho, de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, Uruguay, todos saben que instalar alarmas ya se está tornando, como decían en los videos que vieron anteriormente, una profesión muy rentable.